El actor José Ron anunció que un nuevo personaje entrará en los próximos capítulos de la exitosa telenovela La Desalmada Aunque tengo que contarles que lo que realmente nos tomó de sorpresa fue quién era Así que quédate a ver este video completo para que te enteres de todo No creo que nadie tenga dudas de que La Desalmada se ha convertido en la telenovela más exitosa de la televisión mexicana Es por esto que lo estamos manteniendo al tanto sobre todo lo que ocurre dentro y fuera de la historia Así que el anuncio de José Ron sobre la llegada de un nuevo personaje ha dado mucho de qué hablar Y las reacciones no se han hecho esperar Y es que fue a través de su cuenta de Instagram donde anunció un nuevo personaje Luciendo nada más ni menos que un sombrero Y sí, estamos hablando de su mascota, el cual se llamará Kiara Por lo que José Ron posteó una foto de su mascota luciendo el sombrero de su personaje Rafael En La Desalmada Pero tengo que aclararles que aún no se sabe si es una broma o si participará en la historia realmente Pero ahora tenemos una pregunta para ti ¿Crees que su mascota debería aparecer en la historia? Déjanos un comentario ahí abajo con tu opinión Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal No te olvides de activar la campanita de notificaciones Y dicho esto, nos vemos en la próxima